Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de vidas que hacemos para usted desde el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México, que hoy nos abre nuevamente sus puertas para mostrarles a ustedes la riqueza cultural de este país de México. Y desde aquí, les saludo con el gusto de siempre, soy Eduardo Martínez y la próxima media hora les estaré mostrando la información cultural más relevante que se ha generado en América Latina y el resto del mundo. Por ejemplo, Latinoamérica inicia este 2020 con nuevas inclusiones a la lista de patrimonios de la UNESCO, que por primera vez realizó una reunión aquí, en este continente. Vamos a ver hoy en vidas las manifestaciones artísticas que merecieron ser incluidas en esa lista de patrimonio inmaterial de la humanidad. Acompáñenme. La UNESCO realizó en Bogotá una reunión con el objetivo de proteger el patrimonio vivo e inscribir en la lista de patrimonio de la humanidad las diferentes manifestaciones culturales de los pueblos. Venezuela presentó el programa biocultural para salvaguardar la tradición de la palma bendita, logrando ingresar en el registro de buenas prácticas de salvaguarda del patrimonio inmaterial de la UNESCO. Esta es la primera vez que el Comité de Patrimonio de la UNESCO se reúne en una ciudad de Latinoamérica. Expedientes que se entregaron con una anticipación de casi dos años y que después de ser evaluado por un jurado muy riguroso, integrado por representantes de todos los continentes del mundo, conocido como el órgano evaluador, definitivamente es en la reunión del Comité Intergubernamental donde se decide finalmente su ingreso o su propuesta de que pase a otro periodo. En el caso nuestro, Venezuela ingresa con esa experiencia que es una experiencia de buenas prácticas. La tradición del biocultivo de la palma bendita consiste en la recolección de hojas de varias especies de palmas en zonas montañosas del país y se celebra en los días de Semana Santa. Los palmeros, como son conocidos los que mantienen esta costumbre, bajan del monte las hojas recolectadas en la víspera del Domingo de Ramos y las distribuyen en distintas comunidades para que sean bendecidas ese día. Así, el culto de la palma bendita es una manifestación que une a más feligreses en todo el país. Brasil también celebra la inclusión de una de sus fiestas tradicionales en el listado de patrimonios de la UNESCO. La celebración folclórica Bumba Meuboi es la fiesta más universal del país, que cuenta con diferentes manifestaciones culturales de arte popular, religión e historia. Además cuenta con una rica mezcla de música y danza convirtiéndose en un encuentro teatral donde el papel principal es un buey que muere y vuelve a la vida. La fiesta es representativa de las diferentes matrices culturales formadoras de la identidad brasileña. Es una expresión cultural de gran importancia para la memoria de la diversidad cultural y la historia nacional del pueblo brasileño, celebrada hace más de 200 años en la histórica ciudad de São Luís. La festividad llena a las calles de color al mejor ritmo de tambores y de diferentes expresiones culturales que convierten la ciudad en un gran escenario a cielo abierto. El evento representa la leyenda del padre Francisco y Catirina e interpreta el rapto, la muerte y la resurrección. Esta tradición une toda la riqueza cultural que tiene Brasil, artesanía, danza, música y teatro son algunas de las manifestaciones que se pueden disfrutar en esta importante tradición que representa a todo un país. Sin duda alguna, una de las manifestaciones artísticas más relevantes de la cultura mexicana es el culto a la muerte. En esta sala se pueden observar las catrinas o calaveras que realizan los artesanos mexicanos en distintos materiales. Algunas son de cartón, de papel maché, otras son de barro, pero siempre de los colores que distinguen a este país. Y desde aquí le invito a que hagamos la primera pausa. No se vaya porque al regreso tenemos más de vidas, pero antes le recuerdo que puede enviarnos todos sus comentarios y sugerencias a nuestra cuenta de correo electrónico, vidas arroba telesur tv. Ahí nos incluye toda la agenda cultural de sus países para que la podamos mostrar en este espacio. Ya volvemos con más, con más de vidas. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos recorriendo estas salas del Museo de Arte Popular del Centro Histórico de la Capital Mexicana. Y desde aquí les quiero mostrar lo que está a mi espalda. Son árboles de la vida. Estas piezas son elaboradas por artesanos del Estado de México. Y desde aquí le invito a que conozcamos la trayectoria de una de las expositoras más relevantes de nuestra América Latina. Se trata de Morela Jurado. Ella es una artista venezolana que recientemente en la capital Caracas presentó la exposición La Lógica del Coribrí. Ella tiene 30 años de trayectoria, más de 20 exposiciones internacionales. Vamos a conocerla. Morela Jurado nace en Caracas, Venezuela el 25 de enero de 1968. Es una artista visual, docente y curadora de arte de reconocida trayectoria nacional e internacional. En sus líneas de trabajo confluyen el pensamiento descolonizador y el arte en resistencia. Desde muy joven descubrió su pasión por la pintura que la llevó a estudiar en diversas escuelas y profundizar en las artes gráficas. Estudié en casi todas las escuelas de arte que había en la ciudad porque no existía de alguna manera ningún estudio formal excepto la Universidad Central de Venezuela para los artistas. De hecho la Universidad Central de Venezuela es solo para críticos de arte, para historiadores. Allí no hay ninguna materia práctica. Aún así era el espacio que podía tener en ese año 87 en el que yo me graduó de bachiller y comienzo a estudiar en la Universidad Central de Venezuela en la Escuela de Arte donde me dieron clases grandes maestros. Yo creo que esa época fue la época más brillante de la Escuela de Arte de la Universidad Central. Cabrujas, Inocente Palacio, bueno César Bolívar, bueno una playa de lo que hoy conforma la historia de la intelectualidad de nuestro país. En busca de la práctica artística inició estudios en el Centro de Enseñanza Gráfica SEGRA. De ahí pasaría al Instituto Universitario Armando Reverón. Al fusionarse el CEGRA con la recién creada institución. Es en este espacio donde Morela Jurado encontraría respuesta a parte de sus inquietudes como artista. Hay una frase que decía crear una obra de arte es fácil, el problema es conseguir el espacio, la situación fáctica para hacerlo. Y yo creo que bueno, que uno siempre se tiene que imponer, tiene que colocar su voluntad en función de conseguir el espacio para crear. Mi mejor momento es siempre, es cuando vivo, porque ya desarrollé el hábito de la voluntad para crear una obra. La gente dice no, pero es que los artistas son bohemios, viven por aquí y por allá perdiendo el tiempo. No, 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 tú tienes que tener 9 y 10 horas de taller diariamente, porque porque todas estas obras que están aquí no son ni la mitad de lo que se tuvo que hacer para poder decantar y mostrar lo mejor y lo lo mejor no, no le no es lo mejor, lo más, lo más allegado a lo que realmente se quiere transmitir. Actualmente la artista presenta la exposición titulada La Lógica del Colibrí en el Centro de Arte La Estancia, en la capital venezolana. La muestra reúne 27 piezas de distintos formatos y técnicas que conforman una serie que ha desarrollado durante los últimos 9 años. La Lógica del Colibrí es una analogía entre el cuco y el colibrí. El cuco que es un pájaro que practica el parasitismo de puesta inocula sus huevos en los nidos de otros pájaros. Estos otros pájaros los crían, crían a ese pequeño huevo como si fuesen sus hijos. En el caso del colibrí, ese cuco que nace allí en ese nido le dobla el tamaño, asesina a sus hermanos y muchas veces también pierden la vida los colibrí intentando alimentar a esa ave tan grande. La Lógica del Colibrí sirve como metáfora para comprender las formas de resistencia en América Latina y el Caribe y ha sido el eje de inspiración en esta serie de obras. Pero existe una lógica diferente que es la lógica del colibrí. El colibrí sabe que existe un depredador, lo tiene consciente. Entonces A, pero no sabe quién es. Entonces lo que ha hecho es trabajar su nido de manera aleatoria. Las piedras la coloca por un lado, los palitos por otro, todo el material que va a utilizar. Y hace el nido de súbito, únicamente cuando ya esté la pajarita a punto de colocar los huevos. Entonces esa analogía es lo que nos dicen estos grandes pensadores, por supuesto, yo coincido con eso, que el latinoamericano y el caribeño pensamos de esa manera. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho de la sorpresa, nos hemos hecho de la resiliencia. Somos un pueblo que ha tenido, que nace de la invasión. Entonces no pensamos de manera cartesiana. Nosotros no es que somos ni risueños, ni que somos desordenados, ni que somos fiesteros únicamente. Simplemente no obedecemos a la lógica cartesiana o al pensamiento eurocentrista. Tenemos otra manera de asistir a la vida. Una manera desde la concreción, pero de súbito. Precisamente para luchar, para resistir a los embates del pueblo. Pero además es una analogía perfecta a cómo opera el imperio. El actual bloqueo financiero a Venezuela impone a los creadores duras condiciones para desarrollar sus obras. Para el artista, esto lejos de inducir a la parálisis, invita a la experimentación con materiales no convencionales y a la búsqueda de nuevas formas de expresión, así como a revisitar nuestras raíces. Yo trabajo con muchísimas técnicas, porque también quiero dar cuenta de la resiliencia. En Venezuela es difícil conseguir materiales para pintar. Entonces uno puede crear con tela, puede crear con pintura de pared, puede hacer con jillado en oro, puede trabajar con, aquí trabajamos con ceniza, con materiales diversos. Lo que se consiga, porque lo que se consiga sirve y funciona, porque te da un material, el material también te produce un lenguaje. Para la artista, la creación es parte integral de una visión de vida, donde lo individual se conecta con lo colectivo, con lo global y con las grandes aspiraciones de la humanidad. Toda obra es política. Incluso cuando no dice nada de política, es política. Pero de alguna manera, mi trabajo, que se parece a mi vida, evidentemente es mi vida, refleja mi condición de comunista. Yo he sido una mujer política de izquierda desde los 17 años de edad. He militado seriamente en las causas, digamos que mi suerte está con los pobres del mundo. La obra siempre, siempre, siempre ha estado, todo mi trabajo, toda mi vida se tiñe de esa condición de sensibilidad con los problemas del hombre, con lo sociológico, con esa dimensión de la utopía de la igualdad del ser humano. Morela Jurado es una artista integral que no renuncia a la exploración y al arte como forma de expresión sobre los debates y problemas globales desde su país, Venezuela y su continente, Latinoamérica. Es momento de hacer una segunda pausa, pero no se vaya porque al regreso le contamos sobre el pueblo Chambá y cómo están luchando para preservar sus tradiciones. Esto es en Brasil. Ya regresamos con más de esta emisión de Vidas. No se vayan. Y cuando uno mira estas piezas, no puede dejar de maravillarse de la imaginación de los artistas de Oaxaca, que de ahí han tomado los elementos para fabricar esto que se conoce como alebrijes. Y desde aquí, les quiero contar la historia de una comunidad en Pernambuco. Esto es en Brasil. Ahí, en 1920, un grupo de personas que salieron huyendo de la persecución de las culturas afrodescendientes en Nigeria, fundaron el terreiro de la nación Chambá. Vamos a ver cómo han dado la batalla para preservar sus costumbres y también sus cultos cuando han cumplido ya un siglo de historia. El terreiro Chambá, ubicado en la ciudad de Olinda, es una expresión de culto de raíz africana de la nación Chambá. Es un pueblo que llegó a Brasil proveniente de la región central de Nigeria. Durante todos estos años, han resistido a diferentes actos de intolerancia religiosa. La realidad no ha cambiado mucho para quienes practican este culto afro-brasileño, ya que en el país, según datos del Ministerio de Derechos Humanos, a cada 17 horas se registra una denuncia de intolerancia religiosa y hasta septiembre de 2019, 176 terreiros habían cerrado sus puertas. Hacemos un trabajo para empoderarnos, para que nosotros podamos sobrevivir, porque las personas no saben, pero nosotros estamos en una guerra santa. Brasil vive una guerra santa, actualmente con ese ciudadano que está como presidente. En Brasil se vive una guerra. Aquí, gracias a Dios, estamos tranquilos, pero en Río de Janeiro existen los traficantes de Jesús, donde invaden los terreiros de Candomblé, colocando armas sobre la Madre de Santo, para que ella quiebre sus utensilios sagrados. Ellas son las diabás de Chambá, un grupo de señoras que utiliza el canto para dar continuidad a la herencia cultural pasada a través de las generaciones. Las expresiones musicales son un elemento sagrado de este culto afro-brasileño. Dentro del terreiro, la participación de las mujeres es fundamental. Así nosotras podemos realizar nuestros bailes, cuidar de los oritzas, cuidamos de la culinaria de la casa, de las comidas, de los niños. Nosotras también cuidamos de los hijos de santos, conversamos, damos consejos. Por eso siempre nos están buscando a nosotras las mujeres. La casa fue fundada en 1920 y ha tenido una historia muy importante para el barrio y su comunidad, siendo reconocidos por su trabajo, resistencia y preservación cultural. Y esta casa es una casa común. Lavamos, planchamos, como lo hacemos en nuestras casas. Entonces esta casa es la casa de los oritzas, en donde viven los orivas, nuestros ancestros, y nosotras debemos cuidar de ellos. Entonces aquí, gracias a Dios, todo es igual. En el año 2018, se cumplieron 80 años de la orden de cierre de los terreiros en Pernambuco. Marilady Alvis, hija de Santos de la Nación Xambá, registró un libro de la historia del pueblo Xambá, en el que él reconoce su importancia política como rescate de la memoria de quienes fueron agredidos en sus creencias. ¿Cuántos de nuestros héroes y muchas de nuestras heroínas negras fueron incivilizadas por la historia que es contada por hombres blancos, por personas blancas? Entonces, contar nuestra historia por nuestro pueblo, por el pueblo negro y esa historia, estar como finalista del Premio Jabuti de Literatura, imaginen el simbolismo que tiene para nuestro pueblo e imaginen la representatividad que ganamos con este espacio. La cultura es una herramienta angular para la Nación Xambá, y uno de estos proyectos es el Grupo Bungar, surgido de una investigación cultural de seis jóvenes integrantes del terreiro y que por medio de la música han preservado la ancestralidad de su cultura y han mantenido una lucha activa por sus derechos territoriales. En 2006, esta área de Xambá fue reconocida como quilombo urbano, y eso nos da varias garantías de protección por algún proyecto urbanístico o algún proyecto que fuese a intervenir nuestras tradiciones y el ambiente que utilizamos aquí para nuestras prácticas culturales. Para una comunidad que ha resistido durante décadas a los embates contra su culto afro-brasileño, la actual realidad del país con los aumentos de casos de intolerancia en el gobierno de Jair Bolsonaro es un elemento que los une más en su defensa ancestral y en su construcción por respeto y tolerancia para todo tipo de expresión religiosa. Andrés Vieira y Sebastián Soto, Tales Sur, Brasil. Y con esta nota que nos permitió conocer más sobre la identidad de nuestros pueblos, hemos llegado al final de esta emisión de vidas que hicimos para usted desde este magnífico espacio, el Museo de Arte Popular. Agradecemos a las autoridades de este recinto el habernos permitido grabar este programa el día de hoy. Le recuerdo que puede encontrarnos también en las redes sociales. En Instagram y en Twitter nos encuentra en arroba vidas tlsur. Ahí esperamos todos sus comentarios y sugerencias. Nos vamos, no sin antes dejarles con una pieza musical. Se trata de Plegaria del Árbol Negro, del dúo argentino Tono Lec. Soy Eduardo Martínez, nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!